te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en crochet mc yo soy Mari y hoy te quiero compartir el paso a paso de este lindo bolso de mano su elaboración es muy sencilla incluso para quienes estén empezando en el crochet el adorno central está elaborado con el punto burbuja o bola que ya te había enseñado en un tutorial anterior en el circulito de información y abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace para que adelantes esa pieza pues en este vídeo no te lo voy a explicar allí en este vídeo que te digo está explicado con bastante detalle si quieres aprender a tejerlo quédate y ya empezamos te dejo con la lista de materiales los materiales que voy a utilizar para mi bolso son en este caso voy a utilizar este hilo que es una mezcla de 51% algodón y 49% acrílico este se llama reginela algodón fino está recomendado para tejer con agujas de entre 4 y 6 milímetros este ovillo trae 100 gramos y con un ovillo para el mío será suficiente esto para que te hagas una idea de más o menos qué tanto te puedes llevar podrás utilizar el material que tú prefieras bien sea trapillo y los acrílicos incluso lana pero yo no recomiendo lana para bolsos porque la lana va soltando esa pelusita y de pronto no quede como tan durable el bolsito pero como te digo siempre podrás utilizar lo que tú quieras y en el grosor que tú prefieras también voy a utilizar este hilo que se llama hilo crochet y lo venden pesado este no tiene marca como puedes ver es muy delgado es más o menos como de un milímetro y necesitaré muy poca cantidad yo calculo que como unos 40 gramos aproximadamente voy a utilizar una aguja que sea acorde al hilo con el que esté trabajando y para trabajar este lo hice con una aguja de 2 milímetros también necesitaré una aguja lanera tijeras cinta métrica aguja de hilo y tela para el forro y la cremallera que en esta ocasión se me olvidó ponerla acá empezaremos haciendo un nudo corredizo rodamos estos dos dedos formamos un circulito y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos vamos a empezar a tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta que tengamos el ancho que deseemos para el bolso para el mío son 30 centímetros para alcanzar los 30 centímetros que es el ancho que yo quiero necesite hacer 40 puntos cadenas para empezar a tejer la vuelta número uno vas a separar con el dedo no este último sino el anterior tejes dos puntos cadena que este será el primer punto de la vuelta enlazas insertas la aguja en ese punto que habías marcado con el dedo sacas hebra y ahora tienes tres anillos enganchas y sacas por esos tres anillos con esto hiciste un medio punto alto ahora en cada uno de los puntos cadena vas a ir tejiendo un medio punto alto o sea que por ejemplo en mi caso yo hice 40 puntos cadena en esta vuelta número uno contando estas cadenas debo terminar nuevamente con 40 puntos lo vamos a hacer todo en medios puntos altos enlazamos insertamos enganchamos y sacamos vamos a tener tres anillos enganchamos y sacamos por esos tres anillos así hasta llegar al final de las cadenas no ha terminado aún pero quiero mostrarte algo que yo hago para perder esta colita inicial la traigo aquí a esta parte por donde estoy tejiendo y sigo tejiendo sobre cada una de las cadenas pero lo voy a ir perdiendo ahí mismo y con esto me evito al final estar perdiendo colitas que la verdad da un poquito de pereza entonces así lo vas terminando tejes un punto un medio punto alto perdón por cada punto cadena y mira que al mismo tiempo esa colita va a quedar ahí muy bien escondidita me falta tejer tan solo el último punto para terminar tiro de esta obra para esconder ese nudo que hace el nudo corredizo y corto para tejer la vuelta número dos giras tejes dos puntos cadena que acuérdate que ese será el primer punto de la vuelta esta vuelta que te voy a explicar acá es la que vas a repetir hasta que tengas el largo total que desees este primer orificio que está pegadito a la cadena lo vas a saltar porque se ya está tejido con esas cadenas precisamente enlazas y vas a seguir haciendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior pero vas a hacerlo tomando la espiguita de la parte de atrás esto lo hacemos para darle un poquito más de textura y que el bolsito no vaya a quedar tan sencillo enlazas tomas la espiguita de la parte de atrás y haces el medio punto alto y esto lo repites por toda la fila y con cada una de las filas siempre será igual vas tomando la espiguita de la parte de atrás y tejes el medio punto alto enlazas vas a tomar esta parte cita de la espiga enganchas sacas tienes tres anillos enganchas y sacas por esos tres anillos así lo vas a seguir haciendo hasta que llegues al final cuando estés llegando al final de cada fila debes tejer un medio punto alto sobre estas cadenas porque acuérdate que las cadenas nos cuentan y si no la tejes empezarías a disminuir puntos y ahí lo vas a hacer tomando la espiga normal esta fila que yo acabo de hacer será la que debes ir repitiendo hasta que tengas todo el largo del bolso para empezar la vuelta siguiente giras tejes dos puntos cadena enlazas y a partir de este segundo orificio en este no porque ya está tejido con las cadenas sino a partir de aquí empiezas a tejer los medios puntos altos pero tomando tan solo la espiguita de la parte de atrás y te vas haciendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior te recomiendo que vayas contando los puntos porque a veces de pronto nos confundimos y se nos pueden se nos pueden ir disminuyendo o aumentando los puntos entonces así lo vas a seguir haciendo hasta que llegues al final en el último punto a veces nos podemos confundir con las cadenas este lo debes tejer también tomando la espiguita de la parte de atrás y después te van a quedar las cadenas y aquí en la cadena número 2 de la vuelta anterior ahí vas a tejer el último medio punto alto insertando la aguja ahí sí completica y aquí en adelante vas a hacer tantas filas como sean necesarias hasta que tengas el largo que tú desees para el bolso yo voy a tejer el mío y ahorita te digo cuántas vueltas y de cuántos centímetros me va a quedar ya tengo el largo total que quiero para mi bolso hice 29 vueltas y con esas vueltas alcancé 36 centímetros acuérdate que tú la puedes hacer tan larga como la quieras ahora lo que corresponde es cerrar los laterales pero antes de hacerlo debes tener lista ya esta piecita como te decía al inicio este punto bola o burbuja ya te lo había enseñado en un vídeo anterior por aquí en el circulito información y abajo en la descripción del vídeo lo vas a encontrar entonces ya sabes vas a ese vídeo y lo vas a tejer de acuerdo a la medida que tú le hayas dado a tu a tu bolsito y también de acuerdo al material que utilices para este yo utilice hilo crochet que es muy delgado tal como te lo mostré en la parte de la lista de materiales porque yo quería que las burbujas me quedaran pequeñas de manera que se le viera como alguna textura al tejido pero no muy saturado pero si tú lo quieres hacer con un hilo más gordo no importa te va a quedar también muy bonito esta tira mía tiene 62 puntos cadena y en total nueve vueltas que esas nueve vueltas son las mismas que te explico en el vídeo para hacer este punto necesitamos múltiplos de 12 más 2 como puedes ver a mí aquí no me alcanzó y si le hacía 12 puntos más ya me iba a quedar era sobrando mucho espacio entonces por eso decidí dejarlo así la ventaja de este punto es que es muy elástico y con un pequeño estirón ya lo puede ajustar al ancho del bolso esto para que lo tengas en cuenta al momento de realizar tu tira mi recomendación es que vayas tejiendo las cadenas de 12 en 12 más aproximada a la orilla y recuerda que debes adicionar al final dos puntos cadena más porque este punto es múltiplo de 12 más 2 para unirlo cuentas 1 2 3 4 y aquí sobre la vuelta número 5 lo vas a ubicar es muy fácil que te guíes porque esta esta ranurita que se forma acá te sirve de guía entonces la ubicas ahí si es necesario estirarla las tiras y le pones un alfiler y lo mismo vas a hacer de este lado bien ahora que ya tienes esta pieza de esta manera le das la vuelta en mi caso yo no había cortado la hebrita para con esta misma serra el adornito que le acabamos de sobreponer en este momento te debe quedar así para la parte de adentro del bolso y ahora ya solamente es que empieces a unir con puntos deslizados insertas la aguja por aquí sacas esta argollita y empiezas a insertar la aguja y hacer puntos deslizados te cercioras que tomes la vuelta de este lado y esa misma vuelta también de este lado entonces vas insertando la aguja y haciendo puntos deslizados pasas por una vuelta de un lado y te aseguras que pases por esa misma vuelta del lado contrario y haces el punto deslizado y de esta manera que estoy uniendo esta parte se une la del otro lado así lo sigues haciendo hasta que llegues a la vuelta en donde está el adornito bien aquí yo ya llegué a la vuelta en donde tengo el adorno entonces lo que voy a hacer es que sigo uniendo estas partes pero a su vez le inserto este también entonces lo pones bien aquí de esta manera y vas a empezar a pasar la aguja ahora ya por las tres piezas pasas por la pieza número uno por la pieza de color y te vas a la pieza del otro lado y tejes el punto deslizado siempre debes tomar las vueltas paralelamente o sea que debes tomar la vuelta de este lado y te aseguras que sea esa misma que estás tomando del otro lado ya con esta puntada termino de unir de esta parte el adorno de colores y cuando ya pegue esa parte sigo haciendo puntos deslizados hasta que llegue al final cuando llegues al final aseguras con un punto cadena y cortas la hebra dejándola un poquito larga para perderla después y así es como ya se empieza a ver por la parte de adelante que ya le puedo quitar el alfiler entonces esto que acabo de hacer lo voy a hacer también de este lado le voy a hacer con aguja e hilo normal de coser unas cuantas puntadas de este lado y de este de acá para que cuando yo introduzca la mano no me quede como tan suelta sino que me queden bien ajustado de este lado y de este de acá le pego unas cuantas puntadas y se las voy a hacer como en estos arcos me voy al siguiente arco que tengo y le voy a hacer nuevamente unas puntadas esto no debe ser pues súper perfecto porque si lo coces con el hilo adecuado eso no se va a quedar ni siquiera no tanto pero lo que sí te recomiendo es que la pases varias veces para que después no se vaya a descoser y lo mismo le voy a hacer de este lado le voy a coger unas cuantas puntadas pero es muy importante que lo tomes que tomes la medida de tu mano que no te vaya a quedar muy ajustado tampoco en esta parte le tendré que hacer las puntadas acá y acá de manera que aunque me quede ajustada la mano pueda sacarla fácilmente entonces ya sabes que vas cogiéndole pequeñas puntadas pero también vas midiendo hasta que tú te sientas cómoda por ejemplo yo sé que le tengo que coger este otro arco de acá y no más y lo mismo vas a hacer de esta parte de abajo le coges las mismas puntadas que le hayas cogido de esta parte ya lo cosí tanto las partes de arriba como las de abajo y mira lo que te decía la idea es que la mano pase fácilmente pero que la asegure también un poquito y para terminar le vamos a hacer el forro de una vez te anticipo yo te voy a mostrar cómo hago yo los forros pero yo no es que sea la experta en costura bueno de hecho no sé nada de costura pero te lo voy a explicar cómo yo lo saco para hacer el forro no necesitaremos mucha tela yo en mi caso voy a utilizar este retazo que tenía mi mamá por ahí de alguna costura que hizo entonces lo que haces es que juntas derecho con derecho que te quede de esta manera la organizas bien que no te vaya a quedar torcida porque eso facilita muchísimo el trabajo y le vas a poner por encima el bolso yo corto a los lados lo corto a ras o sea así como lo ves acá de esta misma manera voy a cortar acá para la parte superior le voy a dejar más o menos un centímetro para pegarle la cremallera si prefieres puedes rayarlo o lo haces como yo directamente no tiene que quedar el corte súper prolijo porque cuando lo cosamos pues eso se pierde cuando tengas entonces de esta manera lo que vas a hacer es que le haces un pequeño piquetico acá justo en donde empieza el tejido entonces le hace un piquete de este lado y otro de este te aseguras que esté derechito es apenas un pequeño piquetico ahí para que sepas donde debes hacer como el doblez ahora lo vas a coser aquí por los lados lo haces bien sea a mano o a máquina y lo harás hasta que llegues a estas marquitas que le hicimos ya tengo cosidos los dos bordes yo acostumbro hacerle dos dos costuras para que me quede mucho más resistente y adicional le pasé por aquí por las marquitas que le había hecho la plancha para que me quedara mucho más fácil pegar la cremallera la cremallera la vas a ubicar que esta parte te quede justo aquí a ras y la fijas con alfileres y ya después lo único que tienes que hacer es coserla ya le uní una parte de la cremallera le das vuelta y repetirás lo del otro lado la guía que tienes es que estos dos topecitos que es donde asegura esta parte te queden unidos entonces fijas con alfileres y después lo coces ya termine de coser la otra parte de la cremallera y me sobró un pedazo entonces la cierro le voy a cortar ese pedazo y con el mismo hilo que venía cosiendo le voy a hacer varias puntadas de un lado hacia otro para que no para que la cremallera pues tenga como ese tope al final esta parte feita ahorita con el bolso se la vamos a tapar entonces ya introduces el forro en el bolsito de mano como estoy haciendo este forro puedes hacer para absolutamente todo bolsos monederos en el tamaño que los quieras esta partecita que me quedo de cuando corte la cremallera la voy a llevar bien a la parte de adentro para que no se me vaya a quedar no tanto bien y ahora solo debes pasar la aguja tomando una parte del bolso y una de la cremallera y procuras que esta costura que te quedo acá te quede bien oculta para coser esta parte lo haces cogiendo el bolso y pasándolo a la cremallera no lo vayas a pasar al otro lado porque así queda muchísimo más disimulado y por aquí no se nos va a quedar notando ninguna costura entonces tomas como una pequeña partecita de la cremallera y la pasas al bolso entonces así lo coses por toda esta parte y por la del otro lado pasas por el bolso tomas una pequeña partecita de la cremallera pasas hilo y repites el proceso ya terminé de hacerle la costura de toda esta parte de la cremallera y mira que por aquí no se queda notando para nada por eso le tomo una partecita solo a la cremallera y a la parte del bolso esta partecita que es donde asegura la cremallera te debe quedar justo aquí en esta parte lateral cuando llegues ahí juntas este con este y vas a pasar la aguja hacia el otro lado y repetirás lo que te acabo de explicar pasas al bolso tomas una pequeña partecita de la cremallera pasas y así lo haces por todo alrededor y debes dejarle un espacio para que la cremallera cierre sin ningún problema pegada la cremallera ya así nos queda listo el bolso le inserté una argollita de estas sencillitas de llavero normal y en un trozo de cartón enrollé unas cuantas veces el hilo lo voy a cortar y ahora lo doblo por la mitad inserto por la argolla y ahora el extremo lo paso por acá y lo aseguro muy bien aseguro bien todas las hebritas para que no me quede así como todo despelucaíto que se ve feo muchísimas gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado este video y si te animas a tejer este proyecto y me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales lo puedes hacer abajito en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces a ellos que estés muy bien y nos vemos en próximos tutoriales chao